y ponen las piedras, el aroma de gala, el chupido libre se va a cobrar Rubén Darinsua como siempre la contrabarrera de dos jugadores de Barcelona Rubén Darinsua para pegarle de derecha, le pegó ¡Gol! ¡Gol! ¡Les decía! ¡Huele a gol desde aquí hasta el parecillo! ¡Y el poeta rimó! ¡Enrique no te lo piques de derecha como con la mano al ángulo alto! ¡Las arañas que estaban haciendo las fiestas se despertaron y empiezan a cantar y gritar el gol de Barcelona! ¡Gol! 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 a su marcador, lo entregó la pelota a Muñoz, eso vio salir Enrique, lo dejó estirado, Juan Largo se abrió y de ángulo difícil tiró con la puerta a su disposición y encajó un hermoso gol, cántelo, grítelo. ¡Gol de Barcelona! Un ataque del equipo amarillo, se pone en vigencia la Pili Rubina, Muñoz en entregó, corta Benítez y paró, un defensa, alcanza a tocar a Pelitas el balón, desvió su trayectoria, pero creo que el árbitro dirá que el gol lo hizo a la Pantera, y no te piques Enrique, no reclames, tira la pelota para el medio y cántelo, grítelo. Noriega, el pavo se la va a llevar, se la llevó por la sorda, le pide Petín, tocó Gavica, pica Noriega, excelente el pase, Noriega por la izquierda, el pase hacia 13, Petín Gavica, huele a gol, le pegó Monsonibol. ¡Oquilla! ¡Oquilla se pegó de derecha, gol! ¡De Barcelona! ¡Una tejida! Con la substancia llamada Pili Rubina, porque fue algo que lució amarillo desde el momento en que salió desde la media cancha, y la puntada final corrió a cargo de Manolo Quillas, con un derechazo templado, junto a un poste, Enríquez está desolado, amargado, triste y derrotado. Levante el ánimo, Enríquez, cántelo, grítelo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dadi Bolero! ¡Gol y bravo con Manolo Quillas en el cuerpo, el ordenador, y Manolo tiró gol! ¡Gol! de Barcelona, el matador Manolo Oquillas ha puesto una banderilla más sobre los lomos del estado, un gol soberbio centro de Freddy Bravo, Manolo con gran habilidad se descubre y le cruza la pelota al pobre Enrique que ha visto pasar cinco veces el balón sin poderlo contener, ahí está, con las manos mirando al cielo pidiendo ayuda extraterrestre, no va a venir, así que cántelo, grítelo Pepingarica por la punta derecha se descuelga, y no solamente a buen año, Pepingarica hace una cinta, otra cinta, entregas atrás... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Barcelona! ¡El poeta Rubén Barimagí diciendo no la meto de penalti es mejor de esta forma Me canso Suendo disparos de derecha a un ángulo esta vez las arañas del otro lado que estaban durmiendo teniendo ricamente después del almuerzo, han tenido que levantarse para cantar y gritar este gol de Barcelona Háganlo usted también, cántalo, grítalo Háganlo usted también, cántalo, grítalo Esa pinta para la séptima, papilla, cabrón, ordenador, entregó la pelota, caro millón, gol de Barcelona, gol de la Pini Rubina Aquí el color es solamente amarillo Un paso perfecto al fondo a Pepín Garita Hice un fiebre, descontroló la defensa Lo vio llegar solo al frentón Y dijo cómete a Enríquez y también al balón Y mi Dios lo hizo Y el Arturo ya quiere meterse debajo